No, no, no borra nada, no borra nada. ¡No borre! Me está herediendo, me está herediendo, me está herediendo, me está herediendo, me está herediendo. Me apague eso porque no puede estar grabando acá, no son las retribles. Vamos. Pero me está herediendo la señora. No me está herediendo, o sea, en un método de defensa me está herediendo la señora. ¿Quién es la señora? La señora, la jefa del salón. Me estoy pidiendo que la dejé grabar. Me está haciendo la denuncia como quieras, pero tenés que apagar la parada. Sí, pero me estaba herediendo, me agarró la mano. No estoy borrando nada, eh. ¡Señor, borra eso! ¿Por qué lo borró? No lo borro, no lo puedo borrar. Por favor, apagalo, por favor, te lo pido. Pero me está herediendo, me está herediendo. ¿Cómo se llama señora? Mi nombre es Guillermo Lobo. ¿Cómo? ¿Cómo señora? ¿Cómo señora? Por favor, por favor. No, guardé, no lo puedo hacer. Guardé, no lo puedo hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El teléfono no te lo voy a hacer? Me quieren sacar todo el teléfono, todos me quieren sacar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Re opposed. Sí.